Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estuste, querido público. Estamos felices de acompañarlos una vez más en este nuevo segmento de Radiados, donde escuchará lo más diverso de la música urbana. Bueno, para comenzar, acá les tenemos el temazo de Maluma, Hawái. Vamos a escucharla. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos, no te diré quién, pero llorando por mí te vieron, por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero, pero eso no cambiará que yo llegue primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta na', aparentemente na'. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. ¡Azu, qué tal canciona! Bueno, esperemos que les haya gustado y no se olviden de sintonizarnos el próximo jueves a las 6 p.m. hora de Lima, Perú. ¡Chao!